Buenas noches por ahí para todas las personas que pueden ver este video. Estoy en la estación del metro. Más cercana a la ciudad médica de Qatar. Yo le digo la ciudad médica de Qatar, señoras, porque están incluidos todos los hospitales más céntricos de este país. Voy para el metro, voy a ver si puedo hacer una inspección de algunos productos y a realizar mis ejercicios. Por supuesto, también estaba loca por tener el mapa de Qatar y creo que la mejor opción es el metro. La cadera. Yo como siempre de cobarde. Entonces me dije, voy a hacer ejercicios caminando a través de cualquier tienda de Qatar y llevándome y dejándole a ustedes las impresiones que tengan. Porque como no tengo nada que hacer, solo estudiar, ya trabajé, ahora voy a descansar. Y mi descanso será así, haciendo ejercicio para no perder la costumbre porque hay que caminar. Tengo casi 4.000 pasos en el día de hoy. Y estoy, ay, yo creo que bajé mal. Y estoy aprovechando. Quédate por ahí para ver si sigues viendo algo nuevo en este país. Aquí con Darimar. Bueno, aquí les estoy enseñando a ustedes un stand. Standard Day Pass. Me lo acaba de dar una chica de la India que me dijo, ¿Quieres esto? Yo no lo voy a usar más. Y es la primera vez que lo veo. Ella lo compró de Seida Lassys. Seida Lassys no, Sei Q-Real. Mírenlo ahí, está. Y es para entrar y salir del metro. Lo voy a utilizar y así no tengo que gastar el dinero que tengo en mi tarjeta. Pero me sorprende porque no me conoce y me dice, no la voy a usar más, ya me voy. ¿La quieres? Le digo, ok, gracias. Y es la primera vez que me sucede en este país. Y bueno, por supuesto, lo quería compartir con ustedes. Day Pass de adulto. Ahora tengo que utilizarlo allí. Por aquí creo que también hay unos mapas. Déjame ver si los puedo conseguir. ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde puedo encontrar un mapa? Sí. Ah, aquí está la salida. Gracias, mi querido. ¿Esto? Sí, señor. Ok. ¿Luzile el trans? ¿No hay un otro trans? para la Luzil, tienes que cambiar en la línea verde, Vida tienes que tomar otra línea roja para ir a la Luzil pero esta tiene que para otra parte o es para la escena? tiene que tener todos los mapas para la station, ¿no? esta es para toda la station ah, ok, esta tengo ¿no? no, no quiero gracias que es todo Have a nice day Have a nice day Chao Y entonces ya tenemos el mapa de la estación del metro comentarles a ustedes que es la primera vez que viajo sola en la estación y no va a ser la última ni la única, porque a partir de ahora viajaré sola cada vez que pueda mientras más sola viaje más oportunidad de moverme a otros lugares sin tener que esperar o que alguien espere por mí no es de forma egoísta pero creo que es un poquito más realista el chisme de la semana Lorenzo Lorenzo tiene como 13 aquí estaba yo preparando la pajita para tomarme el refresco cola y una hamburguesa que compré para comer y unas papitas en el mall de Qatar yo pensaba que el bus iba hasta Vilayo y fue diferente, nos fuimos hasta el mall de Qatar y aquí estoy tratando de buscar la tienda de Catron acabo de comer había llegado a la tienda y no había llegado del trabajo y no había comido allá abajo no sé si podrán ver desde aquí no se ve una tienda llena de peluches lo que me gusta a mí me habían dicho que la tercera planta aquí no se usaba pero realmente sí se usa estoy en el mall de Qatar aquí estoy dando un paseo para ver si me compro la bicicleta esta es la tienda de la Nike aquí en el mall de Qatar tiene escaleras hacia la segunda planta porque la primera para ellos no es la primera planta es el gate como que la puerta principal y aquí llegué a la parte de las mujeres para aunque sea mirar los precios de algunos productos estas zapatillas no me parecen yo no voy a comprar nada de inicio nada más mirar y enseñarle a ustedes algunos productos que tienen aquí ay que lindas las gorras ay blanquita como el coco ay que precio tienen yo no quiero comprar yo no quiero comprar pero que precio tienen y blanquita como el coco ni voy a preguntar adidas 179 si has llegado hasta aquí te recomiendo que te quedes hasta el final para que te enteres de algo que está sucediendo en la tienda del Lulu para aquellos que forman parte de las compras en esta tienda al igual que yo y aquí estamos lo que acabo de encontrar casualmente otras bicicletas para aquellas personas que me decían pero la Arimara está muy cara la de 1300 en Decathlon aquí están en 1699 están muy buenas pero aguántate los pantalones aguántate los pantalones mira esta de home tirada en el piso miren señores yo no quiero ser así pero es que me toca ser así muchas veces yo digo porque yo tendré tan buena suerte el problema es que el día que fui a la tienda de Decathlon vi la bicicleta me gustó bla 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 ok todo bien pero hoy vengo a la tienda de la Nike aquí en Qatar y me encuentro que hay una oferta especial de tres bicicletas que son las últimas las últimas piezas que quedan en la tienda ustedes no me lo van a creer a como las voy a coger por supuesto la bicicleta está más cara y esa está más barata que la que yo quería es decir yo puedo quedarme con esta de 999 Q-Rial o puedo coger esta de 1699 pero es con más partes de aluminio anteriormente esta era de 3929 Q-Rial ahí está el precio y esta era de 3599 la calidad es la calidad señor mi mamá me dijo ya ya no te compres la bicicleta por ahora pero como yo puedo dejar esta bicicleta que casi no pesa nada por esta es verdad la diferencia es casi de 700 700 pesos exactamente pero la calidad la calidad señor así que nada me veo comprándome esta que me gusta más la última pieza que queda en la tienda es decir la última bicicleta de ese tipo es más variada más dinámica por supuesto las gomas son un poco más finas que quizás en eso me golpeó un poquito más pero el modelo está precioso así que creo que me voy a quedar con esta bicicleta yo no quería pero después me dicen tú te crees cosas o tú te crees que era la mejor no, no es que yo no me creo es que si Dios me pone las cosas en el camino bueno me toca decidir aquí hay otra también que cuesta 2.899 pesos y la rebajaron a 1.199 y yo creo que los precios ellos aquí como que se confundieron un poco pero bueno eso no es mi problema yo elegí la marca Vibe Vivi y Dahun me voy por la Dahun aquí en Qatar entonces señores este es el regalo de mi cumpleaños él me está ayudando al igual que la chica y es mi propio regalo lo que me estoy haciendo como les dije estoy en la tienda de la Nike dije que no iba a comprar nada aquí y ya pueden ver una una mentira mía sin querer parecidas a estas Ligra yo tengo una que me la compré en 20 pesos y aquí valen 149 una locura total el candado de la bicicleta no me lo puedo comprar aquí porque está demasiado caro pero bueno es día 2 de octubre y ya como que el cuerpo me cambió que locura por Dios los zapatos están bastante caros aquí 299 300 pesos mira que bonito estos que extraño 849 Larimar tú no te puedes fijar en una cosa que sea más barata ay por Dios mira estos también están bonitos 379 está bien bien altica pero bueno es así la calidad se impone la modelo de la mesón con su pancita bueno y ahí estamos en la parte de los niños vamos a sentarnos a esperar juegos de short 149 pesos los ajustadores de hacer ejercicio aquí tú no puedes andar con el ajustador nada más de 145 más caro que un par de zapatos pero bueno aquí hay que pensarlo bien para comprar mira estos están bastante baratos en correspondencia con los precios que tienen 199 319 ahí me encantan los tenis señor ay miren esto que bello nike flex a mí me encantan los tenis la adidas me gusta mucho déjame ir a buscar mi bicicleta no va a ser cosa que me la lleve tres piezas nada más y las últimas en la tienda los abrigos están 89 pesos ay mira qué bueno está para el tiempo de frío y bueno como decimos en buen cubano ya tengo mi cocina de rayos infrarrojos mi olla arrocera mi olla de presión mi colcha para el frío se acabó la compra fuerte en catar creo yo porque ya también tengo la bicicleta es decir que ya no dependo de nadie y no tengo que estar esperando que si se acaba el gas que si falta algo que si no tengo con qué cocinar me quedé sin dinero sí mami sí mi mamá me está mandando mensajes pero bueno ya tengo todo lo importante y al final terminé gastándome 1718 Q Real en la única bicicleta que quedaba de este tipo habían otras jamás y nunca llegué a Decathlon me quedé en la tienda de las Nike y las Adidas me rompí el cerebro pero bueno ya tengo mi bicicleta señores un sueño desde desde long long time before desde hace mucho tiempo que es mi regalo myself de mi propia alma por el día de mi cumpleaños que por supuesto yo no soy de comprarme muchas cosas y le dije a mi mamá me las voy a comprar lo que por supuesto pensé que me iba a poder comprar otra y no fue así pues nada estoy en el mall de Qatar hay muy buenas ofertas quedan otras bicicletas para aquellos que quieran comprarse bicicletas pero que en esta oferta especial nada más habían 3 piezas de las 20 desarmables hay otras 2 que también bajaron de precio porque trajeron nuevos modelos y casualmente hoy en la tarde pusieron esos precios para venderla rápido fíjense el desarrollo esta o parecida a esta yo la había visto en internet pero me salía también carísima y como le dije era de 3.960 y pico de Kyurri casi 4.000 pesos la cogí en rebaja en 1.699 1.700 pesos a ser más exacto compré también el candado mírenlo aquí este chiquitico metálico combinación en unos 19 pesos por eso me salió en 1.718 y bueno ya tengo la bicicleta tengo su candado lo único que falta es para poner la botellita de agua que no es obligatorio pero bueno ya puedo hacer ejercicio con la misma bueno y si has llegado hasta aquí lo único que te digo es que te suscribas que me acompañes en otra aventura y que te mantengas cerca acabo de llegar de la calle me bañé todavía me mantengo colorada porque hoy por el vapor me quemé estuve más de 10 minutos y ya dos doctoras la dermatóloga y la alergista me han dicho de que no puedo coger vapor porque me da urticaria tengo que tomar antihistamínicos el cambio es sorprendente en mi cuerpo pero bueno quería decirle que estoy agradecida de que me acompañes que te acuerdes si no lo has hecho suscribirte compartir comentar darle like y dejame tus preguntas si quieres hacerlo estuve en este video en dos tiendas desde ayer hasta hoy el video lo he hecho en diferentes momentos del día como pudieron observar y espero que le haya gustado es bastante variado y diferente ayer compré la impresora yo hice un video aparte y hoy compré la bicicleta la olla la olla de presión la cocina eléctrica y la olla arrocera y algunas boberías en la tienda del Lulu que esa parte si no se la dije que tuve que ir a buscar un voucher porque en el Lulu si compras más de 200 pesos te dan diferentes vouchers pero se quedan callados entonces a las personas que están aquí que estén muy atentas a su compra porque en la parte de abajo dice voucher para bolso de mano en la parte de American Tourist por ejemplo o voucher para la compra de un bolso una mochila en la parte de ítem 65 pesos no es mucho pero son casi 18 dólares que puedes ahorrarte a la hora de comprar ese tipo de bolso te reduce entonces nada información de diferentes tipos estoy que casi no puedo dar señores te reventar cuídense mucho nos vemos pronto chao